Hola, ¿el perdedor de Sánchez será la segunda vez que pacte con Bildu? ¿El que no iba a pactar nunca? Porque claro, en su palabra no hay que confiar, ya que constantemente está cambiando de opinión. No es muy de fiar su palabra, amigos. Bueno, que estaba yo en el supermercado y escucho a una mujer mayorcita decir que su hija de 46 años es intolerante a la lactosa, ¿vale? Y que las pruebas se las ha tenido que hacer en la sanidad privada, costándole ciento y pico euros, en fin, una pasta en los tiempos que corren. ¿Y qué pasa? Que la sanidad pública no le quiso hacer ninguna prueba. Fijaros cómo para estas cosas los sanitarios no protestan, solo los veréis protestar en unas huelgas infinitas, siempre de huelga y de juerga, por la subida del salario, por más días de vacaciones, por aumento de personal para rascarse más los cojones, etcétera, etcétera. Sí, esos sanitarios a los que tanto aplaudíais, que dejaban morir a las personas mientras estaban de risa, eso, eso mismo. Me pregunto yo por qué se denosta tanto a la sanidad privada, que parece que es el demonio, cuando en España hacen falta empresas. ¿No son los hospitales privados empresas que generan dinero? Entonces yo no lo comprendo. ¿No sería eso bueno para generar dinero a su vez para llenar las arcas públicas?